Infantino aparece como Thanos para decirnos que el mundial cada dos años es inevitable. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar nuevamente acerca de esta idea que pretende cambiar para siempre el fútbol de selecciones. Ya para nadie es un secreto que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, viene persiguiendo este proyecto para organizar la Copa del Mundo cada dos años, en algo que ha desatado mucha polémica. Y vamos a volverlo a comentar porque parece que el destino del mundial está cada vez más cerca de definirse. Hace poco en Qatar se organizó una reunión por Zoom donde se fueron evaluando las propuestas, Infantino dio a conocer todos los beneficios que su reforma le aportaría al fútbol, intentando convencer cada vez más a otras federaciones. Las conclusiones son que Krillin ya tiene los votos suficientes para hacer el cambio, pero todavía tiene una dura oposición a la cual convencer, que justamente son los principales actores en el fútbol de selecciones. Y en el video de hoy vamos a hablar a detalle acerca de la propuesta de Infantino, las últimas declaraciones que ha realizado, cuándo y cómo se va a votar el destino del torneo de fútbol más importante del mundo, y sobre todo para abrir el debate en los comentarios, porque el fútbol que conocemos está a punto de cambiar para siempre. Ey, antes de comenzar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que este canal pueda seguir creciendo. Aquí vas a encontrar variedad tanto de fútbol peruano como internacional, e historias de jugadores. Estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores, y cuando lleguemos a la meta estaremos haciendo un sorteo en Instagram para celebrarlo. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Si no queremos perder a los jóvenes del fútbol, hay que ofrecerles posibilidades para emocionarlos. No hay nada como un mundial cada dos años para esto. Con esas declaraciones, Gianni Infantino defiende su proyecto de cambiar para siempre la Copa del Mundo. Un torneo que de por sí ha sufrido muchas alteraciones a lo largo del tiempo, desde su primera edición en 1930, pero que siempre se respetó el periodo de tiempo en el cual se realizaba, cada cuatro años. Hoy Infantino plantea que la juventud del futuro se hará cada vez más impaciente, que a los jóvenes ya no les gusta esperar tanto, que en esta era de la tecnología, las nuevas generaciones quieren todo de manera inmediata. Y por lo tanto, un mundial cada cuatro años resulta muy aburrido para las generaciones que hoy son niños, y que en unos años serán los potenciales espectadores del mundo del fútbol. Para nadie es un secreto que en estas nuevas generaciones, los esports van ganando cada vez más terreno. Antes habría resultado impensado que un torneo de videojuegos puede opacar un partido de fútbol, pero los altos mandos del mundo del fútbol ya lo empiezan a ver como una amenaza. Y digo esto porque ya son dos personajes importantes en el mundo del fútbol que han intentado cambiar la estructura tradicional con la que conocemos el deporte rey. Primero Florentino Pérez a nivel de clubes, intentando reformar para siempre el fútbol con una superliga que integrara a los principales equipos de Europa. Florentino aplicó el mismo razonamiento que hoy plantea Infantino. A los jóvenes de ahora ya no les interesa esperar por los partidos estelares, los quieren ver cada fin de semana. Y por ello a Florentino le parecía brillante meter a todos los clubes grandes de Europa y que más audiencia generan en el mundo en una sola competición en la que jueguen semana a semana. Los argumentos de Florentino era que los puntos de rating estaban con tendencia a la baja, que en el futuro cada vez los jóvenes se interesarían menos, y que quizás hoy no se note tanto, pero que el fútbol tenía que adelantarse a los hechos e ir ganándose la simpatía de los más jóvenes, los clientes futuros. La idea de Florentino Pérez inicialmente agradó a la élite del fútbol europeo. Varios presidentes de la Premier League y la Liga Italiana le dieron su apoyo, pero la UEFA se encargó de pincharle el globo a Florentino, en colaboración también de la FIFA. En conjunto, ambos entes rectores amenazaron con sanciones para los clubes y también hacia los futbolistas. El proyecto de la Superliga se cayó en cuestión de horas. La UEFA obviamente no quería que su torneo principal a Champions pierda prestigio. Y la razón por la cual hablamos de este evento es muy sencillo. Ya hay intentos claros de modificar el fútbol tradicional para las futuras generaciones. Quizás Florentino no se salió con la suya, pero el presidente de la FIFA no pensaba tan distinto. Y hay que ver esto no solo como un capricho de dirigentes, sino también como una intención de interpretar a las nuevas generaciones. Con una juventud cada vez más impaciente, que no sabe esperar los tiempos, el internet es un universo de posibilidades, pero también fomentó la cultura del click, de tener todo al instante. Y aquello por lo que hay que esperar mucho termina siendo aburrido. Bajo estos parámetros es que se busca reformar el fútbol. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con que el Mundial se juegue cada dos años. Me parece que el prestigio de la Copa está en la escasez de oportunidades que tiene un futbolista de poder disputarla y ganarla en su carrera. Y a mi parecer, jugarla cada dos años es un intento desesperado por exprimir el torneo como limón demolientero. Por casi un siglo se respetó que se juegue cada cuatro años, y por algo era así. Pero también soy consciente que cuando esta idea se lleve a cabo, yo voy a estar en mis 30, y ya no seré claramente el público joven al que hoy por hoy apunta Infantino, y en su momento Florentino Pérez. Nuestro amigo Krillin argumenta que ha hecho una encuesta a un público bastante joven, donde un 63% estaba de acuerdo con que el Mundial se juegue cada dos años. Aunque también podríamos desconfiar de los resultados de esta encuesta, porque está realizada por la FIFA, que claramente nos quiere convencer de que esta es una genial idea. Lo cierto es que Infantino ha presentado un proyecto de hasta 700 hojas para intentar convencer a todas las federaciones de que lo mejor para el fútbol es que el Mundial se juegue cada dos años. Krillin quiere que ese sea su legado al mando de la FIFA. No le bastó con ampliar de 32 a 48 equipos. Él quiere cambiar para siempre el fútbol de selecciones. Y como ya te mencioné, ha recibido el apoyo masivo de todas aquellas federaciones que nunca clasifican, y ha encontrado resistencia en los principales actores del mundo del fútbol, UEFA y Comebol. Pero antes de hablar de eso, vamos a contarte las últimas declaraciones de Infantino, quien no cree que el prestigio del Mundial se vaya a perder por realizarse cada dos años, pues él considera que el prestigio de la Copa del Mundo es absoluto, y no depende de su frecuencia. Irónicamente dice que si el Mundial se jugara cada 40 años, entonces tendría que ser 10 veces más prestigioso. Un Mundial es prestigioso por la calidad que tiene, y por el impacto global. 4.000 millones de personas miran el Mundial, y los estudios nos demuestran que no habría ningún problema, dice Infantino. Además Krillin considera que al jugarse con más selecciones y cada dos años, la torta para repartir el dinero sería cada vez más grande, cosa que según sus cálculos terminaría favoreciendo a todo el mundo. El pelado Infantino se presentó a la conferencia con su PowerPoint para explicar muy bien sus números, y ante las 211 federaciones que integran la FIFA, argumentó que jugar el Mundial cada dos años supondría un aumento de 4.400 millones de dólares para la FIFA, cada vez más dinero para repartir entre todos. No solo eso, sino que además una Copa del Mundo cada dos años significaría un aumento del PBI mundial de 80.000 millones de dólares en un ciclo de 16 años. Pero tranquilo, no te mares, yo sé que estamos hablando de mucho dinero. Para Infantino, los cálculos no le fallan. La gente va a ver la Copa del Mundo se juegue cada 4 o cada 2 años, la diferencia es que más frecuencia con más equipos significa mucho más partidos y mucho más dinero. Él no cree que el público se vaya a aburrir o perder el interés porque el Mundial se vuelva tan común. Y aunque él lo niegue, el trofeo sí pierde algo de prestigio. En un futuro podríamos ver futbolistas que ganan la Copa del Mundo de 2 hasta 3 veces, y es que claro, tendrían el doble de oportunidades de jugar Copas del Mundo, cosa que en antaño no se hizo, con lo cual ya no se podría comparar con las Copas ganadas en antaño. Marcaría una nueva era en el mundo del fútbol al nivel de selecciones. En el futuro sería súper común futbolistas que jueguen 5, 7 mundiales, siempre y cuando la seguidía de partidos no termine arruinando sus carreras antes, porque ese es otro problema que se viene presentando en el mundo del fútbol, que parece que a los tipos de traje no les importa tanto, total no son sus piernas. Infantino tiene la intención de aprobar esta reforma para marzo, los votos ya los tiene. No solo eso, sino que ha ofrecido un jugoso reparto de dinero cada 4 años de 16 millones de dólares, que quizás para federaciones grandes no signifique mucho dinero. Pero imagínate ser el presidente de la federación de fútbol de Surinam, o de la isla de Bárbados, y que te anuncien que vas a recibir 16 millones de dólares de la FIFA. Es que a ver, hay varios presidentes de federaciones desconocidas que se están frotando las manos, la cosa se define por votos y Infantino tiene amplia mayoría para ganar. Los únicos que oponen resistencia son los europeos y los sudamericanos. Y en este punto si llega a ser absurdo esta idea de democracia que hay en la FIFA, en el cual por ejemplo el voto de la federación de Tahití vale lo mismo que una federación sudamericana. ¿Cómo el voto de una selección, no sé, de la isla de Bárbados, o alguno de esos equipos desconocidos del Caribe, va a valer lo mismo que el voto por ejemplo de una selección europea? Que dicho sea de paso, la imagen que dejó esta reunión virtual, fue que mientras Infantino hablaba, el presidente de la federación de fútbol de Guam, se quedó jatazo, y probablemente no sepas dónde queda Guam. Bueno, la verdad es que yo tampoco. El presidente de esa federación se quedó dormido en pleno Zoom, y probablemente solo se despertó cuando escuchó la cifra de 16 millones de dólares. Pero aunque te parezca increíble, el voto de esta federación vale lo mismo que el de Argentina, por ejemplo. No estamos hablando de federaciones como la colombiana, la croata, Nigeria, Japón, que son países que quizás no son protagonistas, pero que siempre están animando las copas del mundo, y que tienen un cierto nivel de competitividad. Estamos hablando de federaciones que nunca tendrían la oportunidad de clasificar a una copa del mundo, y que obviamente son amplia mayoría en las más de 200 federaciones que conforman la FIFA. A la FIFA le conviene que el sistema de votación sea así, porque por obvias razones es mucho más fácil convencer a la federación de fútbol de las Maldivas, que a la federación de fútbol francesa o alemana. Se hace evidente por qué los protagonistas del fútbol a nivel de selecciones, no están de acuerdo con esta reforma. A la federación brasileña, argentina o alemana, no les hace gracia que las riendas del fútbol internacional de la élite, las termine tomando infantino con los votos de las selecciones del Caribe, las de Asia o varias otras selecciones africanas. Esa es la razón por la cual UEFA y Conmebol se han unido, planteando una Nations League donde Europa puede integrar a las 10 selecciones de Sudamérica. Finalmente los encuentros estelares de la Copa del Mundo, se producen cuando chocan los países más representativos de estas confederaciones. Y la razón por la cual Europa y Sudamérica están en desacuerdo es muy evidente. Muy aparte de que el tema de votos lo decidan federaciones sin peso en el mundo del fútbol, está el hecho de que terminen matando los formatos de sus copas continentales. La Eurocopa, por ejemplo, se juega cada cuatro años y hay incluso una eliminatoria para clasificar. Sumado a eso, en Europa se implementó la Nations League hace poco. Mientras que Sudamérica tiene la Copa América. Estos torneos se quedarían sin espacio, sumado a que se tendría que reformar para siempre el formato de eliminatorias. Y todo en nombre de empezar a producir más dinero, bajo la promesa de Infantino que el público no va a perder el interés. Pero en este punto también habría que pensar en los jugadores, quienes están empezando a alzar la voz por la abusiva carga de partidos que les vienen metiendo en las últimas temporadas. Toni Kroos en su momento se pronunció en contra de la Nations League. El crack alemán dice que en las oficinas solamente están pensando en explotar todo económicamente, sin importarle cómo explotan físicamente a los futbolistas. Sentenció que tanto él como sus colegas son solamente títeres para los órganos rectores del fútbol. Y que Toni Kroos y otros personajes del fútbol, que finalmente son los protagonistas, alcen su voz de protesta contra estos cambios arbitrarios que quieren hacer dirigentes que nunca pisaron una cancha, resulta siendo muy importante. Alguna vez Sócrates, no el filósofo sino el futbolista brasileño, que algo de filósofo también tenía, dijo que tanto los futbolistas como los artistas son los únicos trabajadores que tienen más poder que sus jefes. Veamos si los futbolistas de élite terminan uniéndose, armando un bloque, para alzar la voz contra estos cambios en el fútbol, o simplemente dejarán que ocurra. Las intenciones vienen siendo bastante claras y a estas alturas podemos decir que el fútbol que conocemos va a cambiar de todas maneras. Ya se intentó con la Superliga, ahora con el Mundial cada dos años, Gian Infantino ya tiene los votos de sobra para realizar esta reforma, lo único que le falta es convencer a UEFA y a Conmebol, que en comparación a todos los votos que tiene son una minoría, pero como ya te dije, son los que protagonizan el fútbol. Infantino sabe que tener los votos es una ilusión de democracia que no le va a servir. Puede realizar la reforma con los votos de Guam, las Islas Vírgenes Británicas, Tahití y alguna otra isla de nombre que no conozco. Pero a la hora de la hora es Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, los países que ponen el rating a la Copa del Mundo. Todos estos cambios en nombre de hacer el fútbol más atractivo para los jóvenes. Y quizás a quienes hoy nos consideramos jóvenes esta idea no nos agrade, pero como ya te mencioné, para cuando esto se implemente, ya estaremos en los 30, y definitivamente no somos el público joven en el cual está pensando la FIFA. Según Gian Infantino y varios otros más, las nuevas generaciones están acostumbradas a la inmediatez del click, y la FIFA no quiere que el fútbol pierda terreno ante los esports. Estos son los argumentos dados por Infantino, que coinciden con lo que dijera en su momento Florentino Pérez a mediados de año, pero otros consideran que el pelado quiere exprimir la Copa del Mundo como limón de molientero y nada más. El encanto de la Copa del Mundo es que en cada edición puede ofrecer encuentros que en muchos casos son irrepetibles. Brasil y Alemania, por ejemplo, que son dos de las selecciones más ganadoras de Copas del Mundo, apenas se han enfrentado dos veces de manera oficial. La primera en la final de Corea-Japón 2002, que ganaría Brasil, y la más recordada es la goleada en el Mineirao de 7 a 1. De aquellos encuentros históricos podemos recordarlos a Argentina e Inglaterra, sobre todo aquel partido de Maradona. También hay partidos memorables entre Sudamérica y África, por ejemplo el Uruguay contra Ghana de Sudáfrica 2010. Encuentros inolvidables que ocurren cada cuatro años, y que sin lugar a dudas paralizan a todo aficionado del fútbol. A mi parecer, el encanto de esos partidos era que muy pocas veces podrías tener revancha. Una sola oportunidad para ganarle a aquel rival. Porque en cuatro años probablemente tu plantel ya haya cambiado, y difícilmente se vuelvan a cruzar. Y ya que estamos mencionando choques memorables que regaló la Copa del Mundo, ¿cómo olvidar aquel 2006 cuando la Brasil de las estrellas, con Ronaldinho, Adriano, Ronaldo y tantas otras figuras mundiales, chocó contra la Francia de Zinedine Zidane? Uno de los partidos con más nivel que se recuerda en las Copas del Mundo. Aquella vez salió victoriosa Francia, y Brasil hasta el momento no ha podido tener revancha. No se volvieron a encontrar en el siguiente Mundial, y la mayoría de esos futbolistas ya cerró su carrera. Con el Mundial cada dos años, sería más frecuente que estos partidos se realicen, y está claro que los puntos de rating siempre van a reventar. Habrá quienes piensen que la rutina no cambiará nada, y que muy por el contrario despertará más expectativa, pero desde la otra trinchera se afirma que el encanto de la Copa del Mundo, de esperar esos partidos por cuatro años, se perderá para siempre. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ahora déjame saber en los comentarios, ¿qué posición tomas con respecto a estas reformas que está preparando la FIFA para el Mundial de Fútbol? ¿Crees que son necesarias, o que están exprimiendo lo máximo que puedan el fútbol por conseguir más dinero? ¿Estás de acuerdo con cambiar el fútbol, o sientes que van a terminar rompiendo la tradición y la historia de esta Copa del Mundo? Déjamelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado, y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.